La fiesta de disfraces de Sue Este no... ¡Oh, no! ¡Oh, Puck! ¡Es horrible! ¡No lo encuentro! ¿Puck? ¡Puck! ¡Puck! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Lo siento, Puck! Bueno, Bisú, ¿qué te pondrás para la fiesta de disfraces de Elsie? Pues estoy buscando... ¡Esto! ¡Yee-ha! ¡Un disfraz de vaquero! Es una buena idea, serás un vaquero estupendo Pero trabajar en un rancho todo el día da mucha hambre A lo mejor te apetece desayunar ¡Oh, sí, por favor! Marchando un desayuno tamaño vaquero ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué tal, Sue? ¡Qué disfraz tan bonito! Parece recién salido de un rancho ¡Gracias, papá! ¡Soy el vaquero Sue! ¡Yee-ha! Dime, vaquero Sue, ¿de qué irán Elsie y Isaac? Pues no lo sé, pero estoy deseando averiguarlo Seguro que solo habrá un sheriff Te haremos una estrella de papel de aluminio Lo siento, pero acabé el rollo justo ayer No te preocupes, iremos a la tienda del señor Zoe Seguro que él tiene ¡Je, je, je, je! ¡Yee-ha! ¡Woohoo! ¡Sí, sí! ¡Yee-ha! Vaya, que hay compañero Hola, señor Zoe Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, señor Zoe Necesito papel de aluminio para hacer una estrella de sheriff Ajá, ¿para la fiesta de Elsie? Ajá Bien, ¿dónde lo habré puesto? Sé que está por aquí, porque Isaac también quería hacer una estrella de sheriff ¿O sea que él también va a ir de vaquero? ¡Voto a bríos por todos los doblones! ¡Un pirata! ¡Vas de pirata! ¡Sí! Y tú tendrás que caminar por la tabla ¡Oh, Sue! ¡Cuidado con los tiburones! Sí ¿Por qué cambiaste de ideas si querías ir de vaquero? ¡Oh! Vi una película de piratas y me pareció que sería divertido ¡Los piratas son molones! ¡Y los vaqueros también! Aquí tienes, compañero Un regalo del señor Zoe Gracias, señor Zoe Hasta luego, pirata Zach ¡Ajá! Con esto haremos una estupenda estrella de sheriff Creo que serás el mejor vaquero de la historia Gracias, mamá ¡Están geniales! ¡Ahí voy yo! ¡Yíhá! Hemos venido para enseñaros el disfraz de Sinia No me digas que no es una vaquera maravillosa ¡Ah, sí! Lleva un traje muy bonito ¿Bonito? ¡Pero sí es fabuloso! ¿A que sí, preciosa? ¡Sí! ¡Es el mejor de la historia, mami! ¡Es el sí! ¡Vaya! ¡Sí! No podemos ir iguales Así que tú tendrás que ir de otra cosa Pero es que yo quiero ir de vaquero Bien, vale Como quieras Pero ganaré yo Mi disfraz es mucho mejor que el tuyo Venga, vámonos, cariño Sí, mami Hasta luego, Sue Chao, Sinia ¿Qué voy a hacer ahora, abuelo? La fiesta es esta tarde ¿Cómo voy a encontrar un disfraz nuevo a tiempo? Ay, no te preocupes, Sue Se nos ocurrirá algo Ánimo, Sue Tres mentes piensan más que una ¿Y qué tal si vas de pirata? Zack ya va disfrazado de pirata Tengo una idea Solo necesito el resto del papel de aluminio Y el mono de esquiar de Sue ¿Para qué, abuelo? Ven conmigo ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Qué se te ha ocurrido? Os daré una pista Pensad en algo muy, muy lejano Que solo sale de noche Que es grande, redonda Y sobre la que caminas así ¡La luna! ¡Un traje espacial! ¡Estás haciendo un traje espacial! ¡Eso es! ¡Un traje espacial! ¡Irás de astronauta! Ah, bueno Eres el mejor Venga, ayúdame Hay que pegar muchas cosas Solo te falta la nave espacial Sí Así será el astronauta perfecto ¿Sabéis? Creo que ir a la fiesta disfrazado de astronauta Me gusta más que ir de vaquero Iré yo Hola, Sue Hola, Elsie Se me ha terminado el algodón para mi disfraz ¿Tú no tendrás? No lo sé ¡Mamá! ¡Tienes algodón blanco! Hola, Elsie Hola Sí que tenemos Aquí lo tienes Gracias Debo darme prisa si quiero terminar mi traje espacial ¿Has dicho traje espacial? Sí ¿De qué es tu traje? Eh... Yo... Tengo que terminarlo Vale Nos vemos después Chao, Elsie ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Socorro! ¿Qué ocurre, Sue? Elsie está haciendo un traje espacial ¿Qué voy a hacer? No podemos ir los dos de astronautas No puedo ir a la fiesta Tú tranquilo Se nos ocurrirá algo Pero mamá, no hay tiempo Tiempo ¿Sabes? Eso me ha dado una idea ¿Y si retrocedieses al principio de los tiempos? A las primeras cebras que hubo en el mundo ¿Ah? Podrías ir a la fiesta disfrazado de cebra cavernícola Ah, mira esto, Sue Podríamos hacer un disfraz maravilloso Y seguro que no lo ha pensado nadie más Abuelo, es genial Pero, ¿de dónde sacaré tanto pelo? La abuela tiene una peluca Oh, cierto Vamos, Sue Le preguntaremos si te la presta Ah, aquí está Puede que el pelo te quede largo Gracias, abuela Atentos ambos Tenéis que pasar el peine hacia atrás y hacia adelante así ¿Cómo? ¿Así? Sí Eso es Seguid con eso mientras yo termino el resto de tu disfraz Espero que lo acabemos a tiempo Lo acabaremos a tiempo Claro, vamos ¿Sabes, mami? Mi disfraz es el mejor Seguro que gano el premio Claro que sí, preciosa Puedes hacer todo lo que te propongas ¡Hurra! Qué disfraz más bonito, Sue Y qué peluca tan chula Sí Eres la mejor cebra cavernícola de la historia Gracias Atención Ya estamos preparados para anunciar el ganador del concurso de disfraces Gracias a todos Gracias a todos Me gustaría decir que... Sinia Todavía no he anunciado el ganador ¿Quién crees que habrá ganado, abuelo? Todos habéis ganado, Sue Todos os habéis esforzado con los disfraces Y el disfraz más original es... El de Sue por su cebra cavernícola ¡Hurra! ¡Enhorabuena! Aquí tienes, Sue Gracias, Elsie ¡Caray! ¡Por los pelos! Sue el mago ¡Abra cadabra! A la cazam roglie Eh... Sue, ¿qué haces? ¿Eh? ¡Oh! Practicando ¿Practicando qué? Ayer mis padres me llevaron a ver un espectáculo de magia Cuéntamelo ¡Cuéntamelo! ¡Era el gran Misterini! ¡Fue genial! Hizo aparecer a un conejo de su chistera. E incluso llegó a atravesar una pared maciza. Después metió a una señora en un armario y luego desapareció. Así que he decidido que cuando sea mayor quiero ser mago. ¡Hala, Kazam! Creía que quería ser piloto de carreras. ¡No! ¡Eso fue ayer! ¡Hasta luego, Elsie! ¡Hasta luego, Sue! ¡Ya he llegado! ¡A la Kazam! Hola, a ti también, Bisú. ¿Qué se supone que significa eso de la Kazam? Esa es mi palabra mágica especial. Te he hecho un poco de magia para que desaparecieses. Pero me alegro de que no funcionase. Bueno, yo también he hecho algo de magia hoy. ¿De verdad? En la cocina. ¡Oh! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Sue! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuela! Mamá dice que ha hecho magia. ¿Preparado? ¡Abracadabra! ¡Calletas de chocolate! ¡Mis favoritas! ¡Gracias, mamá! También son tus favoritas, ¿verdad, Poc? No comáis demasiadas, que luego no os queda sitio para la cena. Aunque, por supuesto, hacer galletas no es magia de verdad. No es como la magia que haré yo cuando sea mayor. Oh, no sé. Estas galletas están encantadas. Si te comes un trocito, podrás hacer magia de verdad. Verás, si yo me coloco detrás de esta puerta y tú dices la palabra mágica... Oh, y mueves la mano tres veces. ¡Hola, Kazam! ¡Uno, dos, tres! ¡Ha desaparecido! ¡Abuelo! ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? ¡Magia! ¡Eso no ha sido magia, abuelo! Sí, que lo ha sido. Con la edad de tu abuelo, es magia correr tan rápido. ¿Poc? ¿Qué ha dicho mamá? Bueno, si quiero ser un mago, necesitaré cosas mágicas, pero no tengo ninguna. Ah, vaya. Tal vez yo pueda ayudarte. Un juego de magia, ¿eh? Pues sí, creo que tengo algo de eso en la tienda. Y si mi memoria no me falla, tiene que estar aquí mismo. ¡Caray! ¡Gracias, señor Shoui! De nada, Asu. Y gracias, abuelo. ¡A la Kazam! ¡Oh, muy bien! ¡A la Kazam! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡A la Kazam! Este juego de magia mola mucho, abuelo. Pero lo que yo necesito es un truco bueno, pero de los de verdad, como los que hacía el gran Misterini. Te refieres a algo como lo que usó el mago cuando hizo desaparecer a su ayudante. Tal vez... Creo que tengo lo que buscas. ¡Sí! ¡Es lo que necesitas! ¡Vamos, Shou! ¡Eso es! Esta caja mágica te ayudará a hacer desaparecer a tu pequeño ayudante, Pock. Pues dime cómo funciona, abuelo. Mira, es muy fácil. Abres la puerta y le pides a tu ayudante que entre. No te preocupes, Pock. Hay una puerta trasera por la que desaparecerás antes de que Shou diga a la Kazam y abra la puerta otra vez. Solo tenemos que decorarla para poder usarla en tu espectáculo de esta noche. Estoy deseando que empiece. ¡Oh! No hay nada que me guste más que la magia. ¡Ah! Salvo los macarrones. ¡Oh! Adoro los macarrones. Y también los... ¡Shh! El show va a empezar. Damas y caballeros, les presento al magnífico Suprendo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, Kazam! ¡Oh! Dígame, señor. Este es su periódico. ¿Estoy en lo cierto? Ah, sí. Es mío. Pero aún no he leído los resultados. ¡Tranquilo, señor! ¡Hala, Kazam! ¡Tachán! ¡Caramba! ¡Bravo! Pide una pieza. ¡Vaya, vaya, vaya! Veo que el City ha derrotado al United. Y ahora, para mi siguiente truco, necesitaré la colaboración de mi ayudante. ¡Hala, Kazam! ¿Cómo habrá hecho eso? ¿Podría hacer aparecer un plato de macarrones? Damas y caballeros, estén atentos porque están a punto de ver el mejor truco de magia del espectáculo del magnífico Suprendo. Ante sus propios ojos, mi ayudante desaparecerá. Por favor, guarde el silencio, porque este truco exige muchísima concentración. Uno, dos, tres... ¡Hala, Kazam! Gracias, gracias. Pero yo no podría vivir sin mi ayudante, Puck. Así que para que vuelva, ¡Hala, Kazam! ¡Tachán! ¡Hala, Kazam! ¡Puck! ¡Hala, Kazam! ¡Puck! ¿Dónde está, Sue? ¡No lo sé! Tenía que salir por aquí. Una puerta secreta y haberse escondido debajo de la mesa hasta que le volviese a tocar salir. Vaya, qué buen truco. Sí, pero... pero ha desaparecido. De verdad de la buena. A lo mejor se hace magia. ¿Puck? ¡Puck! ¿Dónde estás? ¿Ha terminado el show? ¿Alguien quiere tomar algo mientras esperamos a Puck? ¡Puck! ¿Estás ahí? ¿Dónde puede haber ido? ¿Bizu? ¡Puck! ¿Pero cómo? Quiero decir... A mí me parece que tu ayudante, Puck, ha desaparecido hasta la cocina para comerse mis galletas de chocolate. ¿No es así, Puck? O sea, que después de todo no soy mago. Bueno, qué alivio. Me habría puesto muy triste si hubieses desaparecido para siempre. Y yo no me habría puesto muy contenta si hubiesen desaparecido las galletas. ¡Oh, yo tampoco! Ha sido un show maravilloso, Sue. Ha sido... ¿Mágico? ¡Mágico! Sue y las cosas de rayas Abejas, avispas, serpientes y ranas. Es una lista interesante, Elsie. Hoy en la clase de ciencias hemos estudiado las criaturas que tienen rayas amarillas y negras. Los colores de advertencia de la naturaleza. Espero no encontrarme nada con rayas amarillas y negras. Podría ser peligroso. ¡Oh, Sue! ¡Qué tonto eres! Pero... ¿Qué significa tener rayas amarillas y negras? Muy buena pregunta, Sue. Y también la razón es muy buena. ¿Cuál es, abuelo? ¡Sí! ¡Cuéntanosla! Mejor os haré una demostración. ¿Qué tiene que ver el parque con las rayas blancas y negras? Pues mucho, Sue. ¡Oh, mirad ahí! Pues yo no veo nada. ¿A dónde ha ido? ¡Abuelo! No os preocupéis. Sigo aquí. Y os estoy viendo. ¡Te habías escondido! Se llama camuflaje. ¡Qué divertido! ¡Yo quiero probar! Cierra los ojos mientras yo me escondo, Sue. ¡Lista! ¡Me toca! ¡Oh, no! ¡Rayas amarillas y negras! ¡Ay! Sue, es hora de irse. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quita! No podré esconderme si llevo ropa de colores llamativos. Necesito ropa de rayas. Pero solo tengo ropa de colores. Me pregunto... ¡Mamá! Estoy aquí, Bisú. El abuelo nos ha contado que con rayas blancas y negras puedes esconderte. No tendré por ahí algo de ropa vieja que sea de rayas. ¿De qué tienes que esconderte, Bisú? Solo es un juego. Pues, pensaba tirar estas prendas. Están viejas y descoloridas, pero puede que aún te valgan. Una raya negra grande. Cuando haya terminado, Pock, estaré perfectamente camuflado. ¡Y ninguna cosa de rayas amarillas y negras podrá encontrarme! Vamos a ver si funciona, Pock. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Suu! ¿Dónde estás? ¡Bisú! Estoy seguro de que nos ha llamado. ¡Estoy aquí! ¡Estaba camuflado! No me extraña que no pudiésemos verte. ¡Vaya! Parece que tu ropa nueva funciona. ¡Vaya! Cuánta gente había en las tiendas, pero me alegro de haber ido. ¿Qué has comprado? La bisabuela necesitaba una manta nueva, así que le he comprado esta. ¡Tiene rayas amarillas y negras! ¡A qué es preciosa! ¿Quieres subírsela tú? ¿Suu? Seguro que le encantará. ¡Suu! 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 Apartar esta cosa de rayas amarillas y negras. ¡Era mi manta nueva! ¡Sí, bisabuela! Pero hay que tener cuidado con las rayas amarillas y negras. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es preciosa! ¿Qué tal me queda? Abuelo, en el parque hay muchos sitios en los que practicar el camuflaje. ¡Sí! Podemos ver qué tal funciona tu ropa nueva. ¡Tiene rayas amarillas y negras! ¿Suu? ¿Qué pasa? Creo que no me apetece mucho ir al parque, abuelo. Eh, vámonos. ¡Qué raro! Hmm. ¿Qué será lo que le preocupa? ¡Una abeja gigante! ¿Eh? ¡Soy un abejorro! ¿Qué te parece el disfraz de siñas? Ha ido a una fiesta de disfraces muy elegante. He ganado el primer premio, así que he venido a enseñaros lo guapísima que estoy. Pero tiene rayas amarillas y negras. Ya que estoy aquí, quiero jugar. Yo seré la abeja reina y tú puedes recoger mi miel. ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú es bien! ¡Oh! ¡Te estoy viendo! ¡No hay donde esconderse! ¡Ay! ¡No! ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Vete! ¡Que te vayas a me corro! ¡Oh! ¡Haz que se vaya, Sue! Pero es que tiene rayas amarillas y negras. ¡Socorro! ¡Abuelo! ¿Qué alboroto es este? Una abeja nos persigue por la casa. ¡Viene a por mí! ¡Creo que está celosa de mi disfraz! ¡Oh, creo que lo único que quiere es salir de aquí! ¡Ten cuidado, abuelo! Os tenía más miedo el abejorro a vosotros que vosotros a él. Solo quería seguir su camino y encontrar una flor. Aunque sea una cosa de rayas amarillas y negras. Si no molestas a la naturaleza, la mayoría de las veces no te hará nada, aunque tengas rayas amarillas y negras. O sea, que la manta de la bisabuela no tiene que darme miedo. Y no debo preocuparme por los coches amarillos con rayas negras. Por supuesto que no. Y... ¡Cinia no es peligrosa por ir vestida de abeja! Bueno... ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Y no es peligrosa por ir vestida de abeja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡ lukexú! ¡Gracias, aquí! Gracias por ver el video.